Empieza otra temporada europea y ahí vamos a estar siguiendo todas las novedades en lo que se viene. Pero por supuesto, uno tiene que arriesgarse en la vida, uno tiene que apostar en la vida por ciertas cosas y por eso voy a armar este video que seguramente lo refloten dentro de un año y van a decir qué equivocado que estabas, qué boludo que sos, qué poco que sabés y tendrán razón, pero vamos a arriesgarnos igual. Hoy voy a hacer mis predicciones para la temporada europea, empezando por supuesto con este fin de semana de Premier League. Porque claro, es una temporada récord en lo que significa la presencia de argentinos en la Premier. La liga inglesa siempre suele ser la más destacada como la mejor del mundo y con ese prestigio que tiene, tener tantos argentinos presentes en esta competencia a partir de este fin de semana es sin duda alguna un orgullo increíble de parte de no solamente jugadores que son parte de la escaloneta sino también de otros que o se incorporaron anteriormente y no siguieron o representaron en ciclos anteriores a la albiceleste. Hoy desde las 16 horas ya estarán jugando la Premier y además a la tarde les voy a estar comentando algunas novedades que muchos de ustedes me pidieron a la tarde les voy a estar contando lo que se viene en el canal, en Twitch, en Youtube, en todos lados pero por supuesto es muy importante también hablar de la gente que nos banca a nosotros y uno de ellos es, claro, OneFootball es esa aplicación que podés descargar muy sencillo en la descripción porque ahí vas a encontrar toda la información, todas las novedades y por supuesto los marcadores, los diferentes goles, las asistencias, todos los datos que necesitas saber por supuesto de este arranque de la Premier League así que OneFootball vas al link de la descripción, la descargas si es que no la tenés pero seguro que sí, como yo, que la utilizo para seguir el día a día de los argentinos porque claro, vamos a empezar a repasar antes de las predicciones los argentinos que van a estar claro en la Premier que es un número bastante alto con la llegada de Julián Álvarez en Manchester City y bueno, la salida de algunos exponentes anteriormente como el caso del Kun Agüero uno suponía que la realidad en estos años la Premier no se fijaría tanto en los argentinos pero en los últimos tiempos sí pasó bastante y así notaremos que por ejemplo Julián Álvarez en Manchester City, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía ambos en el Aston Villa, un equipo que los tiene en muy buena consideración Paulo Gazzaniga, un arquero que apareció anteriormente en la escaloneta ex de Tottenham y ahora en Fulham en Manchester United, un equipo que no suele tener mucha presencia argentina en los últimos tiempos tenemos a Lisandro Martínez y Alejandro Garnaccio dos nombres que fueron muy importantes en la pretemporada y que Ten Hag les está dando mucha pero mucha cabida principalmente a Lisandro Martínez por ya conocerlo pero Alejandro Garnaccio recibió sus elogios por parte del entrenador que lo ve con muy buenas condiciones no solamente para el extremo sino también para lo que se viene en el Manchester es un técnico que tiene muy en cuenta a los jóvenes y por supuesto estaremos muy atentos a Garnaccio que no es argentino pero sí representa a la selección argentina es argentino Federico Fernández del Newcastle, ya lo recordaremos de viejas épocas de la selección argentina Willy Caballero en el Southampton en el Tottenham tenemos una trampa porque está Cuti Romero y está Lo Celso, Lo Celso no es tenido en cuenta vamos a ver cómo sigue el futuro de Lo Celso muchos me preguntan, che, ¿qué pasa con Shield? bueno, de eso hablamos en un TikTok, un reel, aparece también en YouTube si mal no recuerdo, lo encontrarán en diferentes redes sociales acerca del futuro del futbolista de la selección argentina que todavía no tiene club al momento de grabar este video así que vamos a ver cómo se desenvuelve la situación se habla de Villarreal, se habla de Fiorentina por el momento pertenece a Tottenham y Cuti Romero que es a día de hoy uno de los dos o tres mejores centrales que podemos encontrar en la Premier Manuel Ancini, por supuesto, del West Ham y Alexis McAllister del Brighton un equipo del que estuvimos hablando ayer en el contenido en donde repasamos la transformación que está viviendo el futbolista y la importancia de algo que hizo Scaloni anteriormente para eso con todo eso, mis predicciones van a tener que ver con clubes o sea, no voy a tomar el Mundial, no voy a tomar la selección así que, por favor, no me digan, che, pero mirá, si este la rompe en el Mundial no, no, no hablemos de clubes, ¿sí? esto va a tener en cuenta la temporada de equipos, de club no la selección, no el Mundial entonces, vamos a empezar por lo que es el podio de mejores jugadores yo voy a dar mi podio de mejores jugadores los quiero leer en comentarios, por supuesto después vamos a hablar del máximo goleador máximo asistidor vamos a hablar del mejor fichaje vamos a hablar del fichaje de excepción vamos a también comentar algo acerca del mejor entrenador pero vamos a aclarar algo respecto a eso porque, claro, no contempla Mundial entonces se nos limita mucho el radio de acción no contempla selecciones y muchos de los argentinos que están dirigiendo en el exterior están en selecciones por ejemplo, en la elite europea, ¿qué tenés? a Simeone en el Atlético de Madrid de Michelis en el Bayern B básicamente no sé, Coudet en el Celta de Vigo está Almeida en la década de Atenas la verdad es que me complica un poco ¿qué podemos decir? ¿Simeone, mejor técnico de la próxima temporada? es difícil porque muchos están sin actividad o no están en la temporada europea como por ejemplo Gallardo después Bielsa, Pochettino no están actualmente en actividad vamos a ver cómo se resuelve la situación muy buena entrevista el otro día a Pochettino, creo que no le fue bastante frontal con ciertas cosas que comentó después tenés a Crespo que está en el Aldo Hale de Qatar cosa inentendible ojalá vuelva pronto a Europa y la verdad es que la cantidad de argentinos en el equipo de elite no es mucha seguramente me estoy olvidando de algún nombre pero pondría a Simeone como el mejor entrenador por una cuestión muy simple le tengo mucha fe a este nuevo proceso del Atlético de Madrid con la incorporación de Molina la importancia que puede llegar a tener de Paul la verdad que tengo muchas ganas de ver qué pase ahí en el equipo de Angelito Correa también en mejor fichaje voy a elegir a Alessandro Martínez al Manchester United como de momento no se confirmó lo de Paredes a la Juventus y la realidad es que me parece medio de mago hablar de Julián Álvarez al Manchester City voy a elegir a Alessandro Martínez que es un futbolista que venimos bancando hace mucho en este canal y me parecería una falta de respeto sino digo que me parece el mejor fichaje posible de un futbolista argentino en Europa por el lugar desde donde viene por la fe que le tengo a esa relación ese vínculo con el entrenador con Ten Hag que la verdad que lo sabe aprovechar muy bien y la incorporación por supuesto de un argentino de elite a la elite europea a la elite de la Premier League muchos el otro día me decían pero estaba en Ajax Ajax yo lo amo es un club que me encanta hasta hace poco tenía un cuadro de Krayf acá atrás lo amo pero no es elite europea el Ajax o sea está entre las 7 mejores ligas de Europa no las 5 no las 4 o sea está por debajo de las 5 grandes ligas europeas con lo cual me parece un fichaje de elite jugador revelación jugador revelación acá me costó un poco elegir izquierdosa al Sporting de Guijón me parecía hay uno a ver hay uno que me parece que puedo tener en cuenta pero no lo voy a elegir y es Enzo Fernández a Benfica por una cuestión muy simple me parece que Enzo Fernández ya no es revelación para nosotros me parece un futbolista fantástico un jugador que la va a romper en Europa seguramente Enzo me parece que tiene la calidad suficiente como para estar en el próximo mundial tranquilamente es difícil encontrarlo en lugar por la cantidad de piezas ya confirmadas que tiene el cuerpo técnico de Scaloni lo tarde apareció Enzo Fernández porque por supuesto si Enzo Fernández rendía así hace 2 años tal vez si lo hacía digamos pero no a este nivel que podemos encontrar actualmente en el sprint final del campeonato pasado en donde lo vimos rendir a tope lo compra Benfica y claro es un futbolista que puede marcar la diferencia pero veo difícil que esté en el próximo mundial realmente ¿Qué me pasa a mí con el tema del jugador revelación de la próxima temporada? Yo voy a elegir a Molina en Atlético de Madrid por una cuestión muy simple a mí Molina me gusta mucho como lateral me parece un carrilero espectacular que ha rendido muy bien en Udinese y también en la selección argentina pero hay un detalle muy particular y es los argentinos no suelen tener mucha suerte en el Atlético de Madrid punto número 1 punto número 2 no es un argentino que se destaque demasiado por las cuestiones más defensivas que ofensivas es un carrilero que ataca espectacular y a la hora de defender aunque defiende bien tal vez podría hacerlo mejor entonces creo que si Molina logra asentarse en el Atlético de Madrid estaremos hablando de un futbolista de lo más completo que podemos encontrar en la selección le tengo mucha fe a este fichaje principalmente porque es muy bueno y porque va a tener poca competición en el puesto o al menos eso es lo que hablábamos el otro día en el análisis de la llegada de Molina al Atlético de Madrid lo podrán encontrar fácil en el canal en mi opinión ese va a ser el jugador revelación aunque como dije recién pongo el agregado comento Enzo Fernández me parece un fichaje espectacular y que seguramente muy pronto pase a la elite europea a las 5 grandes ligas pero sin lugar a dudas fichaje de excepción al momento de hacer este video no está confirmado pero no me gusta lo de Gio Simeone al Napoli no me dan mala espina diría por ejemplo algo Di Cardi pero Di Cardi no hay ni rumores o sea los rumores son más extra futbolísticos que otra cosa a mi lo de Gio Simeone al Napoli me genera dudas pero no por Gio sino por el Napoli en sí mismo es un club que actualmente está en inestabilidad absoluta se está desarmando completamente Koulibaly Insignia Mertens Ospina o sea son muchas las diferentes figuras y referentes también que se van de el Napoli algunos con más importancia que otros claramente pero ese desarme que está viviendo el equipo me da a mi que va a ser un conjunto de lo más inestable para lo que se viene por eso en su momento dije que por ejemplo no me gustaría que Dybala vaya a Napoli por suerte dirigió Roma porque me parece un club que actualmente de la mano de Laurenti se está viviendo horas bajas se está viviendo un momento en donde no sé qué tanto puede reformular para la próxima temporada es un equipo que le tengo mucho cariño claramente ojalá le vaya muy bien pero si tengo que elegir uno me parece que es ese con la salvedad de que no sé si todavía se confirmó o no pero bueno está muy cerca en máximo asistidor me voy a tomar el atrevimiento de elegir a Paulo Dybala no voy a elegir a Messi no voy a elegir por ejemplo a Vanega que fue el goleador del año pasado en el 2021 Vanega hizo 14 asistencias en 31 partidos siendo el argentino con mayor cantidad pero claro en la liga europea fue Messi con 13 en la liga así que bueno lo tenemos que incluir todo esto en ligas europeas en ligas extranjeras mejor dicho yo la verdad le tengo mucha confianza a Paulo creo que va a tener un gran equipo la Roma de Mou en estas horas contrataron a Wijnaldum por ejemplo lo cual me parece un fichaje que a mí particularmente no me fascina Wijnaldum pero ha rendido muy bien en su momento lo ha hecho muy bien en competiciones europeas y que Mourinho tenga contrataciones de este nivel me parece espectacular así que le tengo mucha fe por supuesto a la Roma de Paulo Dybala que tranquilamente podría haber sido en mi opinión el mejor fichaje pero elegí a Lissandro Martínez por otras cuestiones máximo goleador máximo goleador le tengo mucha pero mucha fe a Lautaro Martínez mucha fe en lo que fue 2021 marcó 22 goles en 41 partidos no fue el máximo goleador pero sí me parece que es un buen nivel un buen promedio ahora vuelve de Lukaku jugador con el que compartieron 77 partidos se conocen de memoria seguramente van a cansarse de generar peligro en el Inter así que nada me genera mucha fe en la temporada goleadora de Lautaro Martínez con el agregado por supuesto de que aunque no hablo de mundial le tengo mucha fe en el mundial a Lautaro ojalá ojalá rinda ojalá lo haga bien pero le tengo mucha fe a Lautaro en el mundial y a la hora de elegir el top 3 de máximos de mejores jugadores de lo que va a ser la próxima temporada voy a ser un poco predecible voy a ser un poco predecible voy a armar mi top 3 en el tercer lugar voy a poner a iba a poner sinceramente lo iba a poner a Julián Álvarez porque tengo mucho hype pero no sé cuánto va a llegar a jugar Julián Álvarez como titular como figura digamos en un equipo tan plagado de alternativas como es el Manchester City en el tercer lugar voy a poner a Paulo Dybala como dije recién me parece un futbolista fantástico y que va a rendir muy bien seguramente con Mourinho ojalá puedan adaptarse juntos uno al sistema del otro y el otro a las características de Paulo pero me parece el tercer mejor jugador de la próxima temporada en el segundo lugar voy a poner a Romero que actualmente me parece uno de los dos tres mejores centrales que podemos encontrar a nivel europeo me parece que tiene una calidad espectacular ubicación recuperación pero además de todo eso es un jugador de lo más agresivo me encanta el estilo de Cuti Romero y lo ha demostrado en la temporada pasada actualmente tiene que elevar el listón tiene que seguir compitiendo porque el Tottenham va a apuntar a otro tipo de cosas así que Romero me parece el segundo y el primero Messi le tengo mucha fe a Messi en esta temporada porque bueno como hablamos en uno de los últimos videos está haciendo una pretemporada espectacular está rindiendo muy bien en los diferentes amistosos en la primera competición ganada que fue el trofeo del otro día así que bueno lo voy a poner a Messi en el primer lugar me queda Messi Romero Paulo Dybala hasta ahí mis diferentes decisiones así que bueno en el próximo año me voy a enterar a ver cómo se dio todo esto seguramente no le pegué una seguramente le erré a todo pero bueno espero no haberme equivocado porque si no le pifié demasiado todo esto significa que hicimos una buena temporada los argentinos así que vamos a estar atentos a eso nos vemos en apenas unas horas a la tarde les cuento unas novedades importantísimas del canal y nos vemos claro con toda la información y una novedad increíble que les voy a contar después que se viene la semana próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo